Continuaré con el capítulo número 62 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, que se llama Que trata de la aventura de la cabeza encantada, con otras niñerías que no pueden dejar de contarse. Este capítulo empieza contando que Don Antonio Moreno se llamaba el huésped de Don Quijote, que era un caballero rico y discreto, y amigo de holgarse a lo honesto, y era amable, que estaba viendo en su casa a Don Quijote, que andaba buscando modos sin su prejuicio, y lo primero que hizo fue hacer y desarmar a Don Quijote, y sacarle su vestido a un balcón, que salía a la calle de las más transcurridas de la ciudad, a vista de todas las personas que corrían delante de las libreas, para alegrar aquel día festivo. Entonces Sancho estaba muy feliz, porque parecía que ese día había hallado otra aventura, como la de las bodas de Camacho, o como la de la casa de Don Diego, o como el castillo de los duques. Entonces, ese día, comieron todos con Don Antonio, y honrando a Don Quijote como caballero andante, de lo cual no cabía contento en él. Los dos aires de Sancho fueron tantos que su boca estaba como colgando todos los criados de casa, y todos los que le escuchaban. Entonces, Antonio le dijo a Sancho, que le tenían una noticia, que era tan amigo del manjar blanco, y de las albondiguillas, que si le sobraban, las guardara para el otro día. Pero Sancho le responde que no, porque él es más limpio que goloso, y que él y su señor, Don Quijote, solían pasar al menos ocho días comiendo solo bellotas o nueces. Y que lo que le responde Don Quijote es que eso es cierto, que la limpieza de Sancho se podría escribir y guardar en láminas de bronce. Pero que cuando tenía mucha hambre, era muy tragón, porque comía muy deprisa, y mascaba como los carrillos. Y en el tiempo que fue gobernador, aprendió a comer a lo remilgado, porque comía con tenedor las uvas, y también los granos de la granada. Entonces Don Antonio se asombra al saber esto, y pregunta que si Sancho en serio fue gobernador. Y Sancho lo que le responde es que sí, que la insula se llamaba Bataria, y que él gobernó por diez días. Pero también dice que aprendió a despreciar a los gobiernos del mundo, y al salir huyendo de ahí, cayó en una cueva, donde pensó que estaba muerto. Hasta que salió vivo de ahí, se dio cuenta que fue un milagro. Entonces Don Antonio cogió a Don Quijote, y se lo llevó a un aposento rodeado de mesas, y le dijo que cerrara la puerta, y que nadie los oyera, que le quería contar una de sus más raras aventuras, pero con la condición de que no contara. Y Don Quijote se lo juró, y le dijo que estaba hablando con quien tiene oídos para oír, pero no tiene lengua para hablar, que le tuviera seguridad. Don Quijote estaba suspenso, y esperando lo tanto que le tenía que decir. Lo pasó por la mesa y por la cabeza de bronce, y le dijo que esa cabeza era hecha por uno de los mayores encantadores y hechiceros del mundo, que creía que era polaco, de nación, y discípulo del famoso escotillo, de quien tantas maravillas cuentan, y que él estuvo en su casa, y que a cambio de mil escudos, le creó esa cabeza, y que tenía propiedad y virtud de responder lo que le dijesen al oído. Quijote quedó admirado al escuchar los dones de esta cabeza, que casi no le creía a don Antonio, pero le agradeció por haberle confiado ese tan gran secreto y rara aventura. Salieron del aposento, cerraron las puertas con llaves, y fueron a la sala donde estaban todos. Mientras eso, Sancho estuvo contando todas las aventuras que tuvo con su amo. Al llegar la noche, sacaron de paseo a Don Quijote, no armado, solo con vestido de baladrán, de paño leonado, y baladrán es una prenda de vestir de abrigo, pero lo ordenaron a los criados que entretuvieran a Sancho, y que no lo dejaran salir de su casa, y esta vez Don Quijote salió sin su rocinante, pero le prestaron un macho, de paso llano, y muy bien enderezado, y en las espaldas, sin que Quijote lo viera, le cosieron un pergamino que decía, Este es Don Quijote de la Mancha, y comenzando el paseo, todos los que le veían, se asombraron, y Don Quijote se admiraba de verlos. Entonces le dijo a Don Antonio, que todo el que profesaba la caballería andante, se hacía muy famoso y conocido, que porque como a ellos, sin verlos, sin haberlos visto, los conocían, y Don Antonio le responde que sí, que el juego no puede estar escondido, la virtud no puede dejar de ser conocida, y el que alcanza la profesión de las armas, esplandece, y luego un castellano leyó el rétulo de las espaldas, y alzó la voz diciendo, Válgate el diablo por Don Quijote de la Mancha, como que hasta aquí has llegado, sin haberte muerto los infinitos palos que tienes a cuesta, tú eres loco, y si lo fueras a solas y adentro de las puertas de tu locura, fuera menos mal, pero tienes propiedad de volver locos y mentecatos, a cuantos te tratan y comunican, si no, mírenlos, por estos señores que te acompañan, vuélvete, mentecato a tu casa, y mira por tu hacienda, por tu mujer y tus hijos, y déjate de estas vaciedades, que te corcomen el seso, y te desnatan el entendimiento, a esto, Antonio le dice que no le diera consejos a Don Quijote, que él era un hombre, y que ellos lo iban a acompañar, y el castellano estuvo de acuerdo con lo que le dijo Don Antonio, que aconsejar a Don Quijote era acomodar coces contra el aguijón, pero que también le daba lástima el buen ingenio que dicen que tiene, y que ese mentecato, se las deshague por el canal de la caballería, cuando llegó la noche, fue un zarado de damas, y zarado es una fiesta nocturna, y la mujer de Don Antonio era una señora principal, alegre, hermosa, y discreta, invitó a sus amigas, a que fueran a honrar a su huésped, y el zarado comenzó a las diez de las noches, éstas sacaron a danzar a Don Quijote, y lo dejaron cansado, que Don Quijote dijo que a su dulcinea, no le gustaba que nadie, las halle, y rinda, diciendo esto, se sentó en la mitad de la sala, y Sancho hizo reír a todos, diciendo, que quién iba a pensar, que los valientes son danzadores, y los andantes caballeros bailarines, al otro día, Don Antonio, le pareció bien contar, lo de la cabeza encantada, y les dijo que era el primer día, que, que la iba a probar, y toda pregunta que le hizo, muy bien la respondió, y dijo, aquí sí que fue el admirarse de nuevo, aquí sí que fue el erizarse los cabellos a todos, de puro espanto, y apartándose Don Antonio de la cabeza, dijo, cabeza sabia, cabeza habladora, cabeza respondona, y admirable cabeza, terminando esto, dijo que eso le daba a entender, que no había sido engañado, de lo que el mentero le había dicho, entonces una amiga de la mujer de Don Antonio, le empezó también a hacer preguntas, y la cabeza empezó a responder, después de todo eso, se acabaron las preguntas, pero no la admiración de todo, excepto dos amigos de Don Antonio, que todos lo sabían, el cual dice, que si de Jamete Benengeli, quiso declarar luego, de no tener suspenso al mundo, y dice, creyendo que algún hechicero y extraordinario misterio, en la tal cabeza se encerraba, y así, dice que Don Antonio Moreno, a imitación de otra cabeza, que vio en Madrid, fabricada por un estámpero, hizo esta en su casa, para entretenerse, y suspender a los ignorantes, y la fábrica, era de esta suerte, la tabla de la mesa, era de palo, pintada y barnizada, como jaspe, y el pie sobre que la sostenía, era de lo mismo, con cuatro garras, de águila, que de allí salían, para mayor firmeza del peso, la cabeza que parecía, medalla y figura, de emperador romano, y de color de bronce, estaba toda hueca, y ni más ni menos, la tabla de la mesa, en que se encajaba, tan justamente, que ninguna señal de juntura, se parecía, entonces, un estudiante sobrino, de Don Antonio, era agudo, y discreto, y su tío, le avisó, que los que debían, de entrar con él, en el aposento, de la cabeza, y si déjame, te ven en Gelli, dice que esta maravillosa máquina, duró, de 10 a 11 días, los caballeros, de la ciudad, ordenaron, con placer a Don Antonio, y a agasajar, a Don Quijote, y para esto, corrieron la sortija, de allí, a seis días, entonces, Quijote, fue a pasear, por la ciudad, a pie, porque si iba a caballo, lo perseguían los muchachos, y fueron por él, Sancho, y los criados, de Don Antonio, y en ese momento, vio a Don Quijote, que en una puerta, decía, que se imprimían libros, y se puso muy feliz, porque no había visto una, y entró, y preguntó, que hay, que hacían, y a lo que le respondió, a lo que le respondió el señor, es que ese caballero, había traducido un libro toscano, en lengua castellana, y él, hacía la estampa, y en ese momento, Quijote, vio un libro, que le dijeron, que se llamaba, la bagallete, y que era un libro humilde, y encierra en él, cosas muy buenas, y Quijote, también le hizo preguntas, de palabras, una de ellas, fue que si alguna, vez, en una de todas las escrituras, había visto, la palabra piñata, diciendo, también esto, que de habilidades, hay perdidas por ahí, que de ingenios, arrinconados, que de virtudes, menospreciadas, pero con todo esto, me parece, que al traducir, de una lengua, en otra, como no sea, de las reinas, de las lenguas, griega, y latina, es como quien mira, los tapices flamencos, por el revés, que aunque se ven las figuras, son llenas de hilos, que las escuren, y no se ven, con la lisura, y te es, de la haz, y el traducir, de lenguas fáciles, ni arguye, ingenio, ni elocución, como no le arguye, el que la traslada, ni el que la copia, de un papel a otro, y no por esto, quiero inferir, de que no sea, loable, este ejercicio, de traducir, porque estas cosas, peores, se podría ocupar, el hombre, y que menos provecho, le tradujesen, continuando, don Quijote, con lo que estaba diciendo, también dice, que eran dos famosos, traductores, Cristóbal de Figueroa, y don Juan, Jauregui, también dijo, yo le prometo, que cuando se vea cargado, de dos mil, cuerpos de libros, ve tan molido, su cuerpo, que se espante, y más, si el libro, es un poco avieso, y no nada picante, y el autor, le responde, que él no imprime, sus libros, por fama, y ya, es conocido, por sus obras, el segundo libro, que vio don Quijote, fue luz del alma, y dijo, que ese, debían de haber, muchos géneros, después vio, otro libro, y le preguntó, su título, y le respondieron, que era la segunda parte, de don Quijote, de la mancha, compuesto, por un vecino, Héctor, de sillas, Quijote, dice, que él pensaba, que ese libro, ya estaba quemado, o hecho polvo, y salió del taller, ordenó, a don Antonio, que lo llevara, a ver las galeras, que habían en la playa, y Sancho, se puso feliz, ya que él, las había visto, don Antonio, avisó a ese lugar, que llevaría a su huésped, don Quijote, todos, habían tenido, y recibido la noticia, y aquí, termino, el capítulo, número, 62, de la segunda parte, de don Quijote, de la mancha.